Un sonido que más de seguro ha escuchado en alguno de los parques de la capital. Al menos aquí en la Plaza Ñuñoa, estas aves abundan en los árboles y según vecinos siguen llegando cada vez más. Que hay mucho y que hacen mucho ruido. Es como las palomas o las ratas. Están, uno no las ve, pero están ahí. Yo vivía en la Florida antes y también hay una placa más o menos grande de loro. Uno se puede enfermar y están cerca como donde juegan los niños. Las cotorras argentinas o como las conocemos en Chile, las catitas soloros. Llamativos colores parecen aves inofensivas, pero actualmente los expertos las consideran una plaga que más de un dolor de cabeza pueden traer. Estamos aprendiendo de cómo circula esta bacteria que está siendo traída por una especie exótica que se introdujo en nuestro ecosistema y que probablemente nos va a hacer ver más casos en los próximos años. Así como lo escucha, investigadores descubrieron que estos pájaros tienen una nanobacteria llamada Clamidophilacitasi y que puede provocar la enfermedad conocida como fiebre del loro, ocasionando desde una influenza y en casos más extremos hasta consecuencias fatales. La recomendación está básicamente en no manipular este tipo de animales, producto de que pueden transmitir tanto esta enfermedad como otra. Esta bacteria produce lo que se conoce como la citacosis en humanos, en donde se presenta con signología respiratoria, signología neurológica. Imagínese estar compartiendo con su familia en un parque, jugando con sus hijos o simplemente caminando por el lugar. Así de sencillo y tal como escucha, podría contagiarse. La bacteria se conduce a través de la inhalación de polvo de las plumas o de las heces de las aves infectadas, también por el picotazo de una de ellas o de una persona a otra mediante secreciones. Se encarga de producir en el ser humano un cuadro respiratorio que llamamos neumonía atípica. Se caracteriza sobre todo por la presencia de mucha cefalea, malestar general, dolor generalizado, dolores articulares e incluso de un cuadro digestivo acompañado de diarrea. Está lleno acá, hay plagas, pero uno no tiene idea la verdad. Uno no tiene idea, no tiene conciencia de lo que pueden transmitir los pajaritos que andan por ahí, así que igual es bueno saberlo. Así que ya sabe, las recomendaciones son varias. Lo inmediato, si ve este tipo de aves, lo preferible es mantenerse a distancia para evitar cualquier mal rato que se transforme en un problema de salud. Y ojo, que en los adultos mayores la bacteria o fiebre del loro podría tener consecuencias incluso fatales.